Y por lo que cuesta las Pringles, podemos adquirir esta cantidad de papitas sin marca. Una diferencia abismal. Huele a orina. Sí, definitivamente es orina. Hoy no me voy a alargar tanto en la introducción, porque hoy te tengo una de esas comparaciones que hace en época. Porque si creías que nadie iba a hacer este video, pues bienvenido a un canal de puro champion. En esta vida siempre se pueden comparar muchas cosas. Economía, materias, calificaciones, muchas cosas. Muchas cosas. Pero si tú eres un fiel seguidor de este canal, pues te debes haber dado cuenta que yo siempre trato de rescatar lo nacional. En el caso que estemos en otro país, siempre trato de rescatar lo positivo de ese país. Pero en este caso, como todavía, 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 no podemos viajar a otros países, pues tenemos que rescatar lo nuestro. Con música nacional, poniéndole el toque así bien ecuatoriano, como nos caracteriza a nosotros. En fin, incluso en el transcurso de la historia de YouTube, hemos visto comparaciones de ropa barata versus cara, de transporte público, una infinidad de cosas que la verdad a veces repetirlas es un poco complicado. Entonces por eso pensé, casi arrojo un moquillo. ¿Por qué no hacer una comparación diferente con papas? Algo que el Ecuador, muchachos, es especialista. Porque aquí tenemos 500 clases de papas. Hace que se me ocurrió hacer uno de snacks, especialmente de papas, de papas fritas. Ay, las papas fritas. Nos han salvado del hambre en el estadio, en el colegio, en la universidad, en una caída de chupe con los panas. Y tú dirás, no hay mucha ciencia en hacer una papa frita. Aquí en Ecuador hay muchísimas marcas. Así que como para hacer esta comparación bien bacán, vamos a elegir la que aquí la consideramos como premium. Y una normal, barata, porque si hay tanta variedad, tenemos que saber comer papa. No solamente guiarnos por la marca y ya. Y pues de aquí la marca top, la marca premium, la marca que nosotros consideramos más cara es... Pringles. ¿Pringles? 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 Costo de la más pequeña, 1.65. Está un poquito caro para ser un país papero. Y como ya que ninguna marca de papas quiso auspiciar este video, pues la buena contendiente será... Papitas sin marca. Literalmente, no tiene marca. Costo de nuestra buena papa sin marca, 50 centavos. No sé si ustedes han comido estas papas, me imagino que sí, está en todo el mundo. Y bueno, comercialmente hablando son unos cracks. En cambio, mi buena, tradicional, popular, papa sin marca, no es mundialmente conocida. Pero el valor que sí le podemos dar es que tiene papa ecuatoriana. Pero en estas papas, muchachos, uno tranquilamente en el bar del colegio le ponía ají, salsa de tomate, mayonesa, quedaba una sopa tremenda. Pero qué buenas esas papas. Ya que pagar 1.65 a esto en el colegio era un crimen. Y hasta podías compartir, podías conquistar con esto. Te servía para quedar bien, con mal aliento, pero bien. Para darle un toque más profesional a esta comparación en este canal de Puro Champion, vamos a establecer algunos parámetros. Por presentación, sabor, precio y cantidad. Que creo que los ecuatorianos también se fijan muchísimo en eso. Empezando por la presentación, pues sin duda tenemos que rescatar que las Pringles tienen muy buena presentación. Se esfuerzan demasiado en esto, hasta tienen su tapita. Creo que está empacado al vacío para que no se caduque tan rápido. Y hasta este empaque lo puedes reciclar. Lo puedes utilizar como, no sé, colocar esferos, poner un regalo, chocolates para tu novio o novia. Se comió las Pringles, pero me dio un detallazo. En cambio, las papitas sin marca, obviamente porque ni siquiera tiene marca. Solamente está ahí empaquetado con funda y sellado a vela. Pues tenemos que ser sinceros. Por presentación, pues yo le pondría un 5. Es bien bonito, incluso hasta para comprar y comer. Aquí no se ve feo, pero si estamos comparando con este, obviamente yo le pondría un 2. Vamos al precio. Precio entre estas dos. Como les dije, esta costó 1.65 y esta solamente 50 centavos. Y por lo que cuesta las Pringles, podemos adquirir esta cantidad de papitas sin marca. Una diferencia abismal. Entonces, con respecto al precio, a las Pringles yo le pondría menos 5. Porque para ser un país que produce papas, pero bueno, entendemos que esto es importado. Pero por ser un país donde tenemos buena papa, esto se puede considerar un lujo no tan necesario. Entonces, por el precio yo le pondría 1. Y con respecto al precio de estas, yo le pondría un 4.5. Antes yo encontraba esto más barato. También, por ser un país que produce papas, debería ser un poquito más barato. Pero por eso es que le pongo 4.5. Porque tampoco está caro. Chuta malazo. Se estropearon. Empezando con las Pringles. Olor normal. Olor en esto. Huele un poquito más fuerte. Huele más casero. No se ven tan similares. Esta tiene mucho más color, obviamente, porque es papa ecuatoriana. Y esta está así. O sea, realmente está blanquita. Sabor de las Pringles. Me gusta que se deshaga en tu boca, pero no tiene tanto sabor a papa. Todavía no voy a dar mi veredicto probando estas. Estas están más crujientes y se siente un poquito más saborel al aceite. ¿Qué les diré? Las dos no están para nada feas. Ya creo que tengo mi conclusión. Esta me faltó un poquito más sabor a papa. En cambio, estas tienen mucho más sabor a papa. Se le siente un poquito más del aceite. A esta yo le pondría, porque me faltó sabor a papa, así que le pondré un 4. Y en esta, pues, también le pondré un 4. Y como que me faltó la salsoncita. Vamos a juzgar la cantidad. Pausa dramática. Por cantidad, pues, es muy fácil. Por lo que cuesta esta, que es relativamente mucho más cara a comparación de estas. En las papitas y marca conseguimos 3 veces más lo que en esta conseguimos. Pues en este también, por ese valor de 1.65, le pondría un 2. Y en este sí le pondría un 4. No es perfecto. Esto es un 4. Así que muchachos, los resultados de aquí. Ganó papitas sin marca. Vaya ahí, papitas sin marquita. ¿Sorprende el resultado? No. Estas me encantaría que sean mucho más baratas como para poder también hacer una gran comparación. Yo creo que a lo que le jode estas papas es el precio. Porque relativamente son completas. Tienen información nutricional. Que por cierto, en Ecuador, para que tú entiendas, se ve así. En cambio, en esta no. Y yo sé que muchos dirán, pero ¿con qué aceite harán? Es aceite repetido. Son papas guardadas. ¡No! ¿No se notan guardadas? Sí se siente el aceite un poco. Pero sabe a papa, que es lo importante. En cambio, lo único que le jode estas papas es que no tienen esa información. Así que bueno muchachos, como siempre en esta clase de videos, es saber lo que tú piensas. ¿Qué prefieres? ¿Pringles? ¿O papitas sin marca? Aquí en Ecuador no vas a enamorar con unas Pringles. Pero con unas papitas sin marca. Y con una buena actitud, consigues a cualquiera. En fin. Si te gustó este video, dale like, dale me gusta. No te olvides de comentar cuál prefieres tú, cuál eliges tú. ¿Lo ven? Lo importante de auspiciar a un champion. ¿Cómo le haría buena publicidad a una papa ecuatoriana? Pero no quisieron. ¡Viva las papitas! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Quito! ¡Viva Cuenca! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva la chica que está leyendo! ¡Viva la chica que está meditando! ¡Viva el perrito que está orinando! No te olvides de seguirme en redes sociales porque ahí saco la mayor cantidad de información. Y todos los días. Y ya. Sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. El mundo papero champ.